¡Suscríbete al canal! La transmisión de Facebook Live, una transmisión en vivo. Transmiten en vivo el funeral de Gualberto Castro y causa indignación. Después que la esposa del cantante confirmara la partida del músico a sus 84 años, la tarde de este 27 de junio debido a varios padecimientos, como una bacteria en los pulmones y el más grave, cáncer en la vejiga. ¡Hola! Lamento mucho decirles que acaba de fallecer hace un minuto mi esposo. Esto es lo que les puedo decir ahorita, ¿sí? Horas después, la carroza fúnebre trasladó los restos de Gualberto Castro a una funeraria donde se dieron cita a amigos y familiares. Ahí, Gundy Becker, su viuda, volvió a romper en llanto al decir que lo extrañaría y pidió a los reporteros no tocarle más ese tema porque debía mantenerse fuerte. Para Gualberto, ¡ay, que lo voy a extrañar horriblemente! ¡Horrible! Y yo no me toquen más ese tema ahorita, ¿sí? Estoy tratando de ser fuerte, pero, pues bueno, lo hago por él, ¿no? Y trato de ser fuerte por él y porque va a venir mucha gente que lo quiere y lo aprecia y porque tengo que estar fuerte hasta el último momento, ¿sí? Sin embargo, lo que ha causado gran molestia son las imágenes que se dieron a conocer del velorio en sí. Y es que de manera imprudente e irrespetuosa, Patricia Santos, la tumba hombres, transmitió en vivo su visita al lugar. ¡Suscríbete al canal! Fue en el programa Ventaneando, donde sus presentadores dieron a conocer la indignación que les ha causado ver dichas imágenes. No puede ser que cualquier persona por medio de un teléfono pueda intervenir en una cosa tan privada como es un funeral. O sea, sobre todo cuando son funerales de gente famosa, como en este caso. O sea, llegan las cámaras, llegan los oportunistas, llega la gente nomás de mitotera, la gente que realmente va porque siente la muerte de la persona que está, los familiares, los amigos cercanos, ahí están y no arman mitos. Mónica Castañeda fue la primera en dar su opinión, asegurando que le daba coraje, mientras que Pedro Sola explicó que aunque fuera de lugar, considera que Patty no actuó de mala fe. Detalla que en el clip aparece el féretro del artista. Yo creo que me da mucha tristeza, bueno, coraje creo que es más que la tristeza, ver que hay personas como Patty Santos, ¿se acuerdan de la llamada tumba hombres? Sí. Pues decide ir al velorio de Don Gualberto, tomar su teléfono y hacer una transmisión de Facebook Live, una transmisión en vivo. Mónica cuestionó la acción del por qué no está bien exponer el dolor de las personas de esa manera, agregando que se acude a un funeral porque quieres acompañar en su dolor a los familiares, no a difundir videos del acto. Vas a acompañar a los dolientes porque tu amigo, tu familiar o lo que sea, le merece respeto. No, sí, todo esto. Daniel Bisoño por su parte destacó que esas acciones serán legisladas porque no hay razón para que un evento tan privado sea evidenciado de tal forma. Todo esto va a acabar por legislarse porque no puede ser que cualquier persona, por medio de un teléfono, pueda intervenir en una cosa tan privada como es un funeral.